No podré olvidarlo todo cuando pienso que estoy solo y que ahora tú te alejas más de mí tal vez sabrás que está llorando por tu amor mi corazón No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro que trataba muy en vano en sonreír tal vez será que el corazón te traicionó, te traicionó Sin ti nada me parece igual, sin ti es dejar de existir Sin ti el cielo ya no tiene luz, sin ti ya no quiero vivir No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro que trataba muy en vano en sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó, te traicionó Sin ti nada me parece igual, sin ti es dejar de existir, sin ti el cielo ya no tiene luz, sin ti es dejar de existir, sin ti el cielo ya no tiene luz, sin ti ya no tiene luz. Sin ti nada me parece igual, sin ti es dejar de existir, sin ti el cielo ya no tiene luz. Sin ti nada me parece igual, sin ti es dejar de existir, sin ti el cielo ya no tiene luz.